Muchísimas gracias y ahora vamos a pasar a Jessy Calderón. Gracias. Gracias. Estamos con Pedro de la Charanga Moderna. Gracias por estar con nosotros. El grupo está súper sabroso y me imagino que hay guisos por ahí para abajo. Sí, siempre hay algo por ahí que se hace siempre. Estamos este jueves mañana en Millán y en la placita de San Dulce. Ok. Así que todos los que les guste esta música, pues que... La placita que la pasa uno brutal por ahí, bien chévere. Y los teléfonos para que esos guisos continúen, navidades, para fiestas, para lo que sea. Gran fecha, 349-6571 y 283-2619. Repíteme el 349. 6-5-7-1. Ahí lo tienen en pantalla también. ¿Y cuál es el número que nos van a regalar ahora, maestro? No se va a poder. ¿Y cómo no se va a poder? ¿Vamos a hacerlo ahora mismo? No, y con mucho fin, vamos a ver. Ah, pues, en temas de llamar, no se va a poder. Adelante, Charanga Moderna. Aunque tú quisieras, no se va a poder. Aunque tú quisieras, no se va a poder. Tú no tienes derecho a controlar mi destino. Con todas tus conexiones no me vas a vencer. Deja ese egoísmo, deja ese mal proceder. Derecho tenemos todos para luchar y vencer. Derecho tenemos todos para luchar y vencer. Aunque tú quisieras, no se va a poder. Aunque tú quisieras, no se va a poder. No hay mal que dure cien años, ni un cuerpo que lo resista. Eso nace para todos sin ninguna distinción. Déjame tranquilo, yo no critico a nadie. Derecho tenemos todos para luchar y vencer. Derecho tenemos todos para luchar y vencer. Aunque tú quieras mi morena, a ningún lado conmigo tú no vas a poder No se va a poder, no se va a poder En esta vida lo mejor es callar, si se quiere mantener una buena amistad No se va a poder, no se va a poder No se va a poder, no se va a poder No se va a poder, no se va a poder No se va a poder Seguro que se puede